Sobre tus huellas en la arena caminaba yo Sobre tus brazos de alegría me entregaba yo Y con tus brazos extendidos me cargabas como un niño Y al sentirte al lado mío yo te pude percibir Siguiendo sus huellas Sus huellas Bienvenidos sean ustedes una vez más a Siguiendo Sus Huellas En el momento en el que están prestos de recibir las bendiciones Que el Señor tiene deparado para ti, para tu familia, para tu hogar Para todos los tuyos Y nosotros desde aquí sirviéndole al Señor Y también poniendo nuestro granito de arena para que tú recibas esas bendiciones Bienvenidos sean todos Hoy es el día del Señor Dedícale un poquito de tu tiempo Comparte la Eucaristía con tu comunidad Y sí, dile sí Señor Hoy quiero estar contigo, hoy es tu día y me lo voy a gozar Bienvenido Benito Buenos días Silvita, bienvenida tú también a la casa del Señor Porque cada lugar en que invocamos el nombre de Dios Se convierte en un lugar santo Así es Dios tiene un plan maravilloso para ti Tiene un plan maravilloso para tu familia Y queremos ante todo agradecerte porque nos haces parte de tu familia Siguiendo Sus Huellas sigue creciendo Y toda una comunidad se hace parte de nosotros Hoy es inicio de semana, una semana maravillosa Y el Señor tiene algo de parado para ti y los tuyos Así es, hoy tenemos un tema muy interesante y son Fuertes enseñanzas de Jesús A través del tiempo en que Jesús estuvo con nosotros Esos tres años de evangelización Pues nosotros conocimos a un Jesús O mejor dicho, estamos conociendo Pero vemos a Jesús en los evangelios Un Jesús tierno, un Jesús amoroso En silencio Pero cuando tiene que hablar, habla fuerte Porque definitivamente Él es Dios Y Dios es un Dios de orden Así es Y siempre pues desde el Antiguo Testamento Venimos escuchando, venimos leyendo De que a Dios le gustan las cosas bien hechas Y vemos a un Jesús un poco diferente Casi hasta nos asusta ver como entra a la sinagoga Y tira por los pisos las mesas Vemos a un Jesús a quien un joven se le acerca Y él dice, tú quieres seguirme? Pues tienes que hacer esto, 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 esto Cuando uno esperaba que lo acogiera Y que le pasara la mano Vemos a un Jesús también Que ve una higuera, ve un árbol Y le dice, no darás más frutos Oye, son enseñanzas con un criterio fuerte Y si nosotros lo entendemos de esa manera Literal, de la manera como lo leíamos Pues vamos a creernos una forma extraña de Él Que no es la que más allá de mostrarnos la verdad Porque Él lo dice Yo soy la verdad y la vida Y con esas enseñanzas es lo que Él nos quiere mostrar El eje central del programa de hoy es muy particular Todos malinterpretamos en algún momento de nuestra vida Esa enseñanza que Jesús quiso mostrarnos en blanco y negro en la palabra Así es Pero hoy, siguiendo sus huellas, que es su programa Tiene esa malinterpretación agarrada de la mano Y llevada por el camino de la verdad Hoy tenemos a unos diáconos maravillosos en nuestra parroquia El buen pastor Y predicadores Y predicadores Porque tenemos a nuestro Alex Rodríguez Con una visión muy clara Cómo el Señor nos habla Por medio de la fortaleza A la firmeza Y sobre todo una enseñanza llana Si, tú sabes que Jesús En el tiempo que estuvo con nosotros En el tiempo que estuvo con sus discípulos Se comunicaba con ellos a través de una De diferentes formas Y una de ellas era la parábola Pero en esta ocasión nosotros vamos a hablar de Enseñanzas que Él nos dio No a través de parábolas Sino de acciones Pero que detrás de ellas Lo que Él nos quería decir Pues era, es eso, una enseñanza Nosotros, tú y yo, vamos a fungir como el pueblo Lo que cree el pueblo al leerla literalmente Y ellos nos van a dar luz Nuestras faltas de entendimiento Nuestra poca capacidad Porque yo la he vivido Inclusive la palabra hoy en día Es nueva para todos nosotros Claro que sí Y nos enseña una manera muy particular Dios tiene un mensaje para ti y para mí El día de hoy Y hoy vamos a desenmarañar Enseñando sus huellas Esas palabras de vida De luz Y sobre todo de orden Así es Vamos ya a dar inicio Y desde este momento Nosotros en la unción de su Santo Espíritu Como debe de leerse la palabra de Dios Damos inicio siguiendo sus huellas Bienvenidos y el Señor les bendiga Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video